Enseñar la copa y las medallas que se entregarán al ganador del torneo de Primera División 2015. Enseguida te cuento más, pelota para Toledo, gol! Sostiene San Martín de San Juan, el centro viene contra el área, cargan varios, cabezazo, palo! El rebote, Fernández, gol! Gol! Allá va Angineri, va el zurdo, Angineri mete el centro, el rebote, penal! Fernández, gol! Gol! El polaco, el polaco abrió muy bien para Ferreira, inspirando Parra, Sevilla Atlético quiere ganarlo, centro pasado para Gracián y... Parra, gol! Volati, Volati, una buena bola para el Kukic, está habilitado, Sevilla y Márquez, gol! Sevilla y R... opa, que distinguido Jorge, Rodríguez que la juega, buena pelota para González, está el primero y está... Pérez quiere poner el cuerpo, ganó Garate, va a colocar el centro Garate, ganó muy bien para afuera, colocó el centro, ahí está Sánchez, gol! Arriba Garate, va Rincón, se la lleva Rincón, a ver qué inventa Rincón, sigue Rincón, a mí el taco que metió, pero por favor, le pega el arco Wilche, gol! Gol! El juego para los de la Paternal, viene el centro de Matricardi, gol! Agüero! Después de ese remate en el palo, en el primer tiempo le dio Jiménez, gol! Gol! Gran devolución para Garay, se proyectó Garay y pasó nomás, sigue Garay, pase atrás para Cabral, la tiene Cabral, gol! Ganar la espalda de Méndez y de Ortiz, ¿verdad? Pará, Sevilla y R... e Independiente, así va a ver, a Méndez para Toledo! ¡Gol! ¡Banite! ¡Mente! ¡Gol! 40 minutos del segundo tiempo, Pizano, Ortiz, Vera! Centro de Amoroso, se pasaba Sosa, Cuña, 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 Cuña! En el centro de Toranzo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!